Ponte cómodo y goza de mi lectura Una esposa de papel, escrito por Shaloba y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix Enero, mes de Terry, 2022 Capítulo 19 El dilema de Terry Susan se quedó de una pieza al ver en aquel despacho a su ex patrón y no a su compinche Ligan. Tenía que actuar rápido y aprovechar esta oportunidad que le estaba viniendo del cielo. ¡Señor! ¡Oh, mi señor! ¡Bendito el cielo que lo ha puesto en mi camino! ¿Por qué viene buscando a Ligan? ¿Y por qué diablos no está en la hacienda? ¡Señor! ¡Esto ha sido una feliz casualidad! ¡La señora me ha echado de la hacienda! ¡Me despidió! ¡Y por qué la despidió! ¡Tuvo que haber ocurrido algo serio para que mi esposa haya tomado tal decisión! ¡Y explíqueme! ¿Por qué busca a Ligan? ¡Yo... yo... yo... este... no sabría cómo explicárselo. La mujer no sabía qué excusa creíble decir. Nuevamente echó mano de sus fingidos llantos para salir al paso de aquella pregunta, que si daba la respuesta correcta, podría usarla en beneficio de ella. Necesitaba un poco de tiempo para saber cuál sería su siguiente paso. —¡Llevo días vagando por estos lugares en busca de un trabajo! ¡No he comido y estoy tan, tan débil! ¡Que a duras penas puedo contestarle! ¡Yo... yo no me siento bien! Sin decir más, la joven se desplomó. Terrence corrió a auxiliarla, pues efectivamente tenía muy mal aspecto. —¡Edward! ¡Edward! ¡Rápido, venga a ayudarme! —¡Señor! ¡Dios! ¡Es la señorita Marlowe! La muchacha fue llevada a una de las habitaciones para que descansara y recobrara el conocimiento. La cocinera del lugar se encargó de ella mientras que Terrence y Edward esperaban en la sala. —¡Señor! ¿Qué hace la señorita Marlowe aquí? —¡No tengo la más mínima idea! Cuando la estaba interrogando, se desmayó. Lo que me causa curiosidad es que ella llegó a esta finca preguntando por Neil Egan, y eso es sumamente raro. Sabiendo la naturaleza ponzoñosa de ese tipo, alcanzó a decirme que Candice la echó de la hacienda. Será mejor que tenga una buena respuesta la señorita Marlowe sobre su relación con el señor Egan. Recuerde lo que descubrimos sobre la muerte de su madre. Todo había sido una mentira de ella. —¡Señor! ¿Hizo bien en enviarme a averiguar ese dato? Es notorio que la señorita es de mucho cuidado. —¡Así es, Edward! Por eso me urge que ella despierte. Necesito explicaciones. Terrence daba vueltas en la sala. Su corazón le decía que algo desagradable había ocurrido en su casa, pues él y su esposa habían convenido buscar una nueva institutriz a su llegada. Ver que Susan había sido echada era claro indicio de que algo malo había ocurrido. Lo peor de todo es darse cuenta que esta mujer había llegado preguntando por Ligan. ¿Sería ella una compinche más de él? Su angustia fue mayor al percatarse que, de ser cierta su suposición, esta mujer había estado en contacto directo con sus hijos. Las noches de desasosiego de su pequeña Kathy vinieron a su mente. Tembló ante la idea de que Susan estuviera ligada a esos dolorosos momentos. Sin esperar más, fue hasta la habitación donde descansaba la maltrecha mujer en busca de respuestas. —Doña Rosario, dígame, ¿ya despertó la mujer? —Sí, patrón. Se devoró todo el caldito de pollo y se volvió a dormir. Yo creo que en un par de horas ya la podemos despertar. —Gracias, doña Rosario, puede retirarse. Terren se quedó solo en la habitación observando detenidamente el cuerpo dormido de la muchacha. Efectivamente, sus ropas tenían señales de haber pasado por muchas penurias. Al mirar detenidamente, su rostro se percató de una ligera marca que surcaba su mejilla derecha. Parecía una marca reciente obtenida en algún altercado. —¡Dios! Espero que la señora Granchester no esté involucrada en esa marca. Estoy seguro que eso se convertirá en una cicatriz perene. Se retiró de lugar a la espera de que la muchacha despertara. Cuando la puerta de la habitación se cerró, Susana se incorporó de inmediato. Con molestia refunfuñó. —¡Idiota! ¡Claro que tu mujercita es la culpable de esta marca en mi cara! Pero es el destino que me ha puesto aquí, en tu casa. Y si corro con suerte, hoy mismo estaré en tu cama. La noche llegó y con ello la oportunidad de escuchar lo que Susana tenía que decir. —Edward, dígale a Susana que venga aquí a mi despacho. Necesito hablar hoy mismo con ella, y si está dormida, pues la despierta. La muchacha ya se dirigía al despacho. Había tenido el tiempo suficiente para tomar un refrescante baño y cambiar sus harapos. Le habían facilitado unas prendas limpias, aunque ella había puesto mala cara al verlas, pues según su criterio, esas ropas eran de simples mucamas. —¡Adelante! Susana entraba en el despacho como si fuera un inocente corderito, con la mirada gacha y sus manos juntas. —¿Se siente mejor, Susana? —Sí, sí, señor, gracias. —Ahora sí, dígame, ¿qué pasó en la hacienda, como para que mi esposa la haya echado? —¿Y por qué vino aquí preguntando por Neil? —Señor, yo no sé si deba decirle todo lo que ocurrió. Es que me da temor que no vaya a creer en mi palabra. La nana Pony tampoco me creyó. —¿Hable de una vez? —Bueno, lo que sucede es que yo estaba buscando el conejito de trapo de Kathy. Entré en su habitación y vi a la señora llorando con una foto en la mano, la misma que yo le había comentado antes, pero en esta ocasión tenía un montón de cartas regadas en la cama. Cuando le pregunté sobre el hombre de la foto, la señora se puso furiosa. —Si ve esta marca, fue ella quien me cacheteó y me dijo que me largara. Luego fue al cuarto de los niños y los convenció para que me acusaran de ser mala. Terri no decía nada, solo estaba sentado en su sillón de cuero observando cada uno de los gestos de la rubia mujer. Algo no cuadraba en su relato. —¿Cómo es posible eso, si mis hijos nunca mienten? —¿Y Pony qué dijo? —Oh, yo no sé de qué artimaña se valió la señora, pero ella los convenció para inculparme, se lo juro. Ni la señorita Pony me creyó. —¿Y por qué vino buscando a Ligan? —Acláreme eso. Al señor Ligan lo conocí cuando estuvo de visita en la hacienda. Me dijo que si en algún momento necesitaba trabajo, lo buscara. —¿Eso es todo? —¿Y cómo era el hombre de la foto? —Eh, bueno, no lo vi bien, pero creo que era un hombre joven y rubio, muy buen mozo y vestía un uniforme militar. Esa referencia lo dejó helado, pues claramente hablaba de Adam, pero el gesto de su cara era serio, imperturbable, necesitaba más información. —¿Es decir? —Que mi esposa la echó de la hacienda solo porque usted la descubrió leyendo unas simples cartas y una foto que no sabemos de quién es. Puede ser su hermano mayor, o quién sabe, de algún pariente lejano. Terrence quería saber hasta dónde podía llegar Susan con sus aseveraciones. —¿Pero no era la foto de su hermano? —¿Es que no se da cuenta? —¿Y cómo sabe que no era su hermano? —¿Acaso usted conoce a Albert? La muchacha se tapó la boca con su mano. Se estaba poniendo en evidencia y tenía que ir con cuidado porque su jefe era muy perspicaz a la hora de indagar. Tomando unos minutos para acomodar su historia, prosiguió con la mentira. —No, lógicamente no conozco al hermano mayor de la señora. Solo he visto el viejo retrato de la sala, pero sí la vi besar esa foto. Entiéndame, señor, yo simplemente no pude soportar que ella suspire por otro. De manera melodramática la muchacha tapaba su cara y en medio de sollozos confesó su amor por el castaño. Dándole la espalda y con su cuerpo temblando por el llanto habló. —Yo siempre lo he amado, en silencio, y ver que ella añora a otro hombre hizo que no lo soporte más. Le reclamé. Es que ella no merece su amor. Ella aún llora por su exnovio. Ante aquella confesión, el castaño solo alzó su ceja izquierda en señal de asombro. Ahora veía claro el por qué la mujer se desvivía en atenciones para con él. Recordó la escena de celos de Candy. Su esposa sí lo había notado. —A ver, Susan, acláreme algo. ¿Cómo sabe que esa foto pertenece a un exnovio de mi señora? —¿Quién le ha comentado a usted que ella tuvo un anterior novio? —Nadie me lo ha contado, pero es lógico, ¿no le parece? Susan se limpió las lágrimas acercándose al escritorio de su patrón e inclinando su figura de manera tentadora. Le habló a su señor. —Señor, yo solo quiero que se dé cuenta que el amor tan intenso que siento por usted me ha dado el valor para enfrentarme a quien sea. —Si usted me permitiera, yo lo podría hacer inmensamente feliz, lo podría complacer de todas las formas posibles. Dicha la última frase, se acercó al sillón donde él estaba sentado y, sin previo aviso, tomó su rostro y lo besó apasionadamente. La muchacha, al no tener una respuesta favorable de su patrón, se sentó en las piernas de él y comenzó a acariciarlo descaradamente. —¿Pero qué demonios le pasa? —Shh, solo deja que te ame esta noche y verás que después ya no pensarás más en esa insignificante mujer. —¡Pruébame! Terrence tomó por las muñecas a Susan y rápidamente la apartó. Le quedaba claro que todo ese llanto de ella había sido un simple teatro para meterse en su cama. —¡Basta, Susan! —Será mejor que se retire a su cuarto. —¡Mañana hablaremos! La muchacha no dijo nada. Al momento de cerrar la puerta habló algo que le taladró la conciencia al castaño. —¡Recuerde algo! Ella no lo ama. Puede que disfrute de los placeres de la piel en su cama, pero ama a otro. Yo estaré en mi habitación por si algo se le ofrece de noche. Sabe muy bien que yo puedo ser su amiga, mujer o amante, lo que usted quiera. Hasta mañana. Terrence puso de pie. No podía negar que lo último que Susan le dijo, lo dejó sin piso. Pero estaba el hecho de que no pudo aclarar el por qué llegó a la finca preguntando por Ligan. La idea de que esta mujer sea una aliada de él le rondaba más que nunca en su cabeza. Nuevamente usaba sus manos para peinar sus oscuros cabellos de manera angustiosa. Necesitaba despejar todas esas dudas clavadas en su corazón. Candy, Candy, amor mío, he tenido tu cuerpo, pero ¿soy el dueño de tu corazón? ¿Aún recuerdas a Adam? Era consciente sobre la posibilidad que ella sí hubiese guardado cartas y fotos de Adam, pues es al inicio no la quería ni un ápice, y lo más lógico era que añorara el regreso de ese mequetrefe. Es más, ese había sido su acuerdo inicial. Un matrimonio solo de apariencias, hasta que las habladurías cesaran. Luego ella podría casarse con quien quisiera. Sin decir más, se sirvió un vaso de brandy y lo bebió de un solo golpe. Necesitaba aplacar el fuego de su alma. A la mañana siguiente, la precesia de don Porfirio Beltrán y su familia trajo alegría a Terrence, pues sabía que con su llegada él podría regresar pronto a su hacienda. Una vez que todas las cuentas fueron entregadas, Terrence preparó el retorno a la esperanza. Susan se percató de que el coche del patrón estaba siendo preparado para salir y corrió a buscarlo. —Señor, ¿ya nos vamos de la finca? ¡Qué bien! ¡Regresaremos a la hacienda! —Sí, pero... Sin esperar más, la muchacha corrió a arreglar sus ropas. Estaba dichosa de regresar a la hacienda y lo haría en grande, pues llegaría de la mano del patrón. —Lo sabía. ¿Te das cuenta, Candice? Sabía que tarde o temprano yo ocuparía tu lugar. Ahora que él sabe que guardas cartas de tu amante, te echará como a una cualquiera. Cuando me veas llegar a la hacienda con tu esposo de mi brazo, llorarás lágrimas de sangre. Terrence ya se hallaba en su coche rumbo a la hacienda, pero antes había dado unas instrucciones precisas a Edward sobre un lugar al que tenían que dirigirse primero. Susan arbitrariamente se había sentado en la parte de atrás para estar al lado de su patrón. Estaba rebosante de alegría, pues ya se imaginaba cómo sería su llegada. —Y dígame, señor, ¿cómo me presentaré? —¿Usted cree que me acepten nuevamente? —Eso no es cuestión mía. La manera en que usted regrese a su casa depende sólo de usted. —Oh, mi señor, no sabe lo dichosa que me hace llevándome de regreso y decir que ya puedo considerar la hacienda como mi casa. —Pero, pero este no es el camino a la hacienda. ¿Iremos a otro lado? ¿Tal vez a comprarme un guardarropa nuevo? Terrence no pudo evitar reír sarcásticamente ante lo dicho por la mujer. Ella intentó acariciar la pierna de él, pero fue detenida en el acto. —Susan. —Creo que está en un espantoso malentendido. —Yo sí regreso a la hacienda al lado de mi esposa. —¿Usted? —No. La muchacha palideció. Sus manos comenzaron a temblar ante lo anunciado por el amo. Quería encontrar sentido a lo que escuchaba. —Pero, pero no lo comprendo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Me tendrá como su querida en otra casa afuera de la hacienda? ¿Es eso? Sé que muchos señores lo hacen de esa manera, y a mí no me importa. —Susan, la interrumpió al ver que seguía hundida en su malentendido. Sacando una pequeña bolsita de dinero se la puso en su mano. Mi esposa la despidió. Y de eso no hay vuelta atrás. Esta es una suma de dinero muy superior a lo que normalmente se asigna a un antiguo trabajador. Tómelo como un pago por su despido. Y déjeme aclararle que usted no es nada mío, ni mi amiga, ni mi amante, ni nada. —¿Qué dice? —Pero ayer le revelé cuánto lo amo. ¿Es que va a dejar que esa mujer se siga burlando de usted? ¿Y yo? —Mire, señorita Marlo, considera la afortunada que es al recibir este dinero antes de que yo me entere de lo ocurrido en la hacienda. —La estoy regresando a su pueblo natal, donde vivía con su madre. —¿Sí sabe que su madre aún está viva, ¿verdad? Susana, aparte de pálida, se puso helada. Su mano temblorosa napaba su boca y con la otra apretaba fuertemente su falda para esconder su creciente angustia. Que su patrola haya mandado investigar era clara señal de su desconfianza. —¿Pero qué dice? —Por un momento Terrence reveló una mueca de verdadero fastidio ante la actitud melodramática de la chica. —¿Sabe que el tabernero habla mucho por tan solo unas cuantas monedas? —Bueno, así como he investigado todo sobre su vida antes de que trabajara para mí, de la misma manera investigaré todo lo que ocurrió en mi casa durante mi ausencia. —Espero no encontrarme con desagradables noticias y que usted no esté involucrada en ello. Yo suelo ser un patrón muy justo, pero cuando alguien se mete con lo que más amo, me convierto en un verdadero demonio. No le gustará conocerme de esa manera. Su rostro era una verdadera piedra. La mirada del castaño era negra y reflejaba una clara advertencia haciendo que la mujer temblara de miedo en el asiento del coche. De su boca solo salían palabras balbuceadas. —Yo, yo solo me he limitado a cuidar a sus pequeños hijos. No sé por qué tiene que hacerme esas aclaraciones. —Ruéguele a Dios, porque sea cierto esa pequeña afirmación. El castaño apretaba fuertemente la muñeca de la mujer al punto de que ella tuvo que forcejear para liberarse. Sabía que estaba perdida si él llegase a averiguar la manera en que había atormentado a su pequeña hija. Por primera vez comenzó a soltar lágrimas verdaderas. —¿Qué sucede, señorita Marlow? —¿La he asustado? —La muchacha respiraba con dificultad. Estaba al borde de romper en un mar de lágrimas. Al mirarle en tal estado, el castaño cambió el tono de su voz mostrando un mínimo de piedad, así que decidió darle una última oportunidad. —Susan, le daré la última oportunidad de ser honesta y me diga la verdad. —¿Qué sucedió en la hacienda y por qué vino en busca de Ligan? —La muchacha ya no pudo soportar, y envuelta en llanto, declaró todo cuanto sabía, pero acomodándolo siempre a su favor. —Lo siento, señor. Fue el señor Ligan quien me obligó a todo esto. Yo no quería hacer nada malo, y lo vine a buscar a la finca para decirle que ya no iba a ser más su espía en la hacienda de usted. —¿Desde cuándo trabaja para él? —Desde que fue de visita a la hacienda, me obligó. Dijo que si yo no aceptaba ayudarlo a malograr su matrimonio, me acusaría de ladrona. ¿Quién le creería a una simple empleada? Por eso es que le hice llegar esas cartas y la foto a la señora. —¡Perdóneme, señor! —¡Maldito infeliz hijo de...! —Fue una maldición. Si tan solo fuera cierta la mitad de lo que había hablado Susan, se podía dar cuenta del terrible odio anidado en el corazón del pelirrojo y de cuán peligroso podía llegar a ser. El viaje continuó en absoluto silencio. Terrence miraba con verdadero fastidio a la muchacha, mientras que ella emitía pequeños sollozos con verdadera angustia. Una vez que llegaron hasta la casa de la madre de Susan, le dijo su última advertencia con la voz más oscura que podía tener. —¡Quiero que salga de una maldita vez de nuestras vidas! No se le ocurra volver a la hacienda. De lo contrario, la amenaza que le hizo Neil será como un juego de niños ante lo que mi furia puede hacer con usted. ¡Ahora largo! El camino de regreso a casa fue largo y cansado. Tuvieron que buscar a Comodo en una posada de paso para poder descansar si querían continuar el viaje a las primeras horas de la mañana. El pequeño cuarto de la posada era limpio y cómodo. Sin embargo, las espinosas palabras de Susan rondaban su cabeza, a pesar de que estaba seguro que el oscuro episodio de esa mujer en sus vidas había quedado atrás. Con los primeros rayos del sol emprendieron el camino a la hacienda. Edward notaba el mutismo de su patrón. En su interior rogaba porque en la ausencia de su jefe no hubiese ocurrido algo desastroso en la casa, pues sabía muy bien que el sentimiento de culpa lo invadiría y los días de hielo en su corazón regresaría. Señor, estamos muy cerca de llegar. Será mejor que se serene. De lo contrario, la señora Candice preocupará. ¿Desee que me encargue de averiguar sobre el paradero del señor Ligan? Asumo que es ese sujeto al cual hay que tener vigilado. Tienes razón. Tengo que serenarme y pensar con cabeza fría todo. Será mejor que hagas lo que me estás sugiriendo. Busca a Ligan y manténme al pendiente de ese tipo. El coche se aparcó en la entrada de la casa y a Terrence le extrañó no ver a Candice con los niños salir a recibirlo. Su alma sintió un frío al ver el porche vacío. Abrió la puerta de su casa y comenzó a llamarlos. ¿Candy? ¿Niños? ¿Dónde están? ¿Nanapony? Desde el pasillo de la cocina aparecía una figura que Terrence no esperaba ver. ¡Fray Gaspar! ¡Qué alegría verlo aquí! Hola, Terrence. Yo apenas tengo unas horas de haber llegado aquí. Estoy con la romería de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que ya está en tu capilla para la misa de los jornaleros. Pony me dejó en la cocina cuidando su estofado hasta que ya terminé de acostar al pequeño Richie. Lupe me hacía compañía. ¿Y Candice? ¿Dónde está? El cura iba a hablar, pero en eso la señorita Pony venía bajando las escaleras. Ver a Terry en la casa la llenó de múltiples emociones. Se alegraba enormemente de verlo de regreso, pero no sabía cómo decirle la verdad sobre lo ocurrido en casa. ¡Hijo! ¡Qué alegría que ya estés de regreso en casa! ¡Bendito Dios! ¡Nanapony, nanita! ¿Dónde está Candy? ¿Y los niños están bien? Ven, hijo, acompáñame a la cocina. Tenemos que hablar. El relato fue largo. Mientras más se lo explicaban, más horrorizado estaba de los actos cometidos por Susan. Ahora se arrepentía de haberla dejado ir sin ningún problema a su casa. había deseado tenerla delante de él en ese instante para estrangularla él mismo. ¡Dios mío, Nana! ¿Es que acaso esa mujer estaba loca? ¿Cómo se le ocurre torturar así a mi hija? Por eso es que Candy la sacó empujones de esta hacienda. La hubieses visto defender a la pequeña Kathy, mi niño. Se me encogió el corazón verla llorar al darse cuenta de lo que esa demonia había estado haciendo a nuestras espaldas. Gracias a Richie es que pudimos descubrirla. ¿Y Candy? ¿Dónde está? ¿Por qué va a descontestarme eso, Nana? Mi niño. Después de ese día, la pequeña comenzó a desmejorar notablemente. Incluso empezó a no comer ni dormir bien. Candy se preocupó y viajó con ella a Santa Fe para llevarla con el doctor de su familia. Terrence se paralizó. Nuevamente su pequeña estaba envuelta en esa peligrosa oscuridad y alguien se la había llevado. ¿Por qué demonios no me esperaron? Candy temió que Kathy empeorara. Y tú nunca dijiste a dónde podíamos hallarte. Fray Gaspar vio como Terrence no estaba comprendiendo el actuar de Candy, así que intervino. Hijo, ella hizo lo que toda madre desesperada haría. Buscó ayuda. Terrence ya no dijo nada más. Solo se dejó caer en la silla más cercana y tiró su cabeza hacia atrás para tratar de asimilar toda la historia. Tengo que ir a verlas ahora mismo. Edward, prepara el coche que volvemos a salir. Entre las palabras tranquilizadoras de Pony y los sabios consejos de Fray Gaspar lograron sosegar el atribulado corazón de Terrence. Tranquilo, hijo. Tienes que calmarte para poder enfrentar esta nueva crisis de Kathy. Ella te necesita calmado y sereno, no atolondrado. Si la niña hubiese empeorado, Candy habría enviado algún telegrama. Pony tiene razón, Terry. Además, ya no estás solo en esta lucha. Ahora Candy te acompaña. Mira cómo lo ha enfrentado. Ella ha tomado las riendas de este asunto porque ama a la niña como a su propia hija. Vamos, Terry. Descansa hoy. Ya mañana pensarás todo con más calma. Mi niño, haz caso de lo que te dice el padre. Descansa hoy para que retomes fuerzas y luego mañana temprano puedes partir. Además, Richie está preocupado porque no ha visto a sus padres. Será mejor que subas a tu habitación. Es ahí donde ha dormido la última semana. Cansado de todo, prefirió ya no seguir con tan agotadora charla. Subió lentamente los escalones y fue directo hasta su habitación donde sabía que estaba descansando su pequeño. Silenciosamente se acostó a su lado y cariñosamente lo abrazó hasta quedar él también profundamente dormido. Como hacía mucho tiempo no lo hacía, salió a cabalgar con los primeros rayos del alba a lomos de Romeo. Cabalgar a extrema velocidad siempre había sido su válvula de escape. Entró a su habitación y vio que su pequeño aún dormía. Decidió que partiría a Santa Fe luego de que el niño despertara y le a la seguridad de que todo estaría bien. Mientras se vestía, una inquietud lo asaltó. ¿Sería cierto lo de las cartas y la foto? Había exigido que Susan le hablara con la verdad, por lo tanto tenía que comprobar qué tan cierto era todo lo que esa mujer le había contado. Con preocupación revisó los cajones de la peinadora de su mujer sin tener éxito. Llegó a pensar que todo había sido una artimaña de aquella mujer hasta que un cofre llamó su atención. Lo que tanto temió encontrar estaba ahí ante sus ojos. La foto de Adam en su gallardo traje de militar, en su reverso una tierna dedicatoria con finos y delicados rasgos y un paquete de cartas amarradas con el listón rosado de su esposa. Adam, eres el amor de mi vida y siempre estarás en mi corazón sin importar que mis padres me obliguen a casarme con un desconocido al que desechaba odio. ¿Tú ya siempre, Candy? El mundo se le vino abajo. No quiso saber más. Volvió a dejar las cartas dentro del cofre, pero se guardó la foto en su chaqueta para más tarde esconderla en el cajón de su despacho. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papito! ¡Has venido! El niño recién despertaba y ver a su padre parado ahí a su lado lo llenó de mucha alegría. Sin esperar más se lanzó a sus brazos y éste lo recibió con el amor más grande que tenía en su corazón. Mi pequeño caballerito, ya está aquí papá y todo saldrá bien. ¿Y mamita Candy ya regresó con Candy? No, mi niño. Por eso he regresado. Ellas viajaron a Santa Fe para visitar al doctor y tengo que irlas a recoger. El niño entristeció de tal manera que a Terrence se le estrujó el corazón. Acariciando su pequeña cabecita lo consoló. Tranquilo, mi pequeño. Cuando ellas regresen podrás volver a jugar con tu hermanita. Y todo por culpa de esa pajarraca. Ella fue la culpable, papá. Por eso le dio una patada por mala. Gracias, mi niño. Indudablemente eres mi caballerito que ha sabido proteger muy bien a su mami y a su hermana. Dime, hijo. ¿Desde cuándo Susan molestaba a Katy? Desde que vino mami Candy a la hacienda empezó a portarse raro. Después que nos acostaba ella pensaba que yo dormía, pero no. Yo miraba lo que hacía y siempre estaba espiando por la ventana o riendo con la cara de hiena. No me gustaba porque siempre nos leía cuentos de brujas y madrastras malas. Eso asustaba mucho a Katy y yo le decía que mamá Candy no era así, que ella era un hada que nos cuidaba. Tranquilo, hijo. Ya olvida todo eso. Esa mujer nunca volverá. Después del desayuno Terren se arreglaba para salir, pero Fray Gaspar pidió hablar un momento con él antes de que partiera. Dígame, padre. Hijo, desde ayer te veo con un semblante muy distinto. ¿Me preocupas? Vamos, padre, como quiere que esté. Regreso a casa y me entero que mi mujer se ha llevado a mi hija enferma, que una loca ha maltratado a mis hijos, y para colmo tengo esta duda que... que no me deje en paz. ¿Sabe usted que esa desquiciada era cómplice de Ligan? Pero, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde encontraste a Susan? La muy desgraciada apareció en la finca buscando a su compinche, seguramente para pedirle su recompensa por el caos causado en mi casa. Jamás se imaginó encontrarme ahí. Eso fue una verdadera sorpresa para ella. Así es que montó todo un teatro de llanto y seducción. Se te insinuó la descarada. Totalmente. Incluso llegó a pensar que la traería de vuelta a la hacienda en calidad de mi amante. Luego de que se vio descubierta, no le quedó más que contarme que era cómplice del sinvergüenza de Neil. ¿Se da cuenta, padre? He tenido a una alacrán en mi casa. Terrence restregaba su rostro con las manos en señal de fuerte frustración. Cálmate, hombre. Ya lo peor ha pasado. Ahora que sabes perfectamente de quién debes cuidarte, sabrás qué medidas tomar para proteger a tu esposa y a tus hijos. Mi esposa. Incluso eso es una incertidumbre para mí. Tengo una esposa. ¿Pero qué dices, Terry? El castaño se quedó en silencio. No pude evitar que su mente recordara las palabras de Susan. Ella ama a otro. Cosa en su cama, pero ama a otro hombre. Aún recordaba la noche del baile de gala donde Candy estaba más que dispuesta a correr tras ese pelafustán. Y luego, cuando se vio casi que obligada a casarse con él, recordó cómo la restregaba en su cara el amor que sentía por Adam. Es que usted me prometió que todo esto sería una mentira y ahora quiere obligarme a cumplir con eso que yo no deseo. Yo amo a otro hombre y usted lo sabe. Yo no lo puedo complacer como usted espera. Mire, padre, Candice es la esposa perfecta, refinada, muy dispuesta, atenta y cariñosa con los niños. Como a ella siempre se lo inculcaron, pero ¿en realidad es mi mujer? Tengo su cuerpo, pero ¿y su corazón es mío? ¿En realidad me ama o todo lo que hace es por obligación? ¿Sabe algo? Cuando regrese no sé si ella venga conmigo, pues estoy dispuesto a dejarla marchar como debió ser desde un inicio. Ella solo era una esposa de papel y mi corazón no quiso entenderlo. Dejando a Fray Gaspar totalmente anonadado con esa última reflexión, se marchó con rumbo a Santa Fe. Continuará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!